En un puerto italiano, detrás de las montañas vive nuestro amigo Marco En una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá Pero un día la tristeza llega hasta su corazón Mamá tiene que partir, cruzando el mar a otro país ¡Adiós, mamá! No te vayas, mamá, no te alerjes de mí Adiós, mamá, pensaré mucho en ti No te olvides, mamá, que aquí tienes tu hogar Si no vuelves, no te iré a buscarte donde estés En un puerto donde vayas, te encontraré Ahora viene otro entorno